Si algo hemos aprendido de la época de pandemia es a cuidar nuestra salud y alimentarnos bien, a nutrirnos en buena cuenta. Y la comida saludable no tiene por qué ser desagradable, todo lo contrario. Picadel, por ejemplo, es un emprendimiento que nos muestra la crónica de impacto que nos dice que esta comida puede ser deliciosa. ¿Quién dijo que la comida saludable no es deliciosa? La misma pregunta se hicieron Víctor Hugo y Alonso, dos viejos amigos antes de emprender en lo que sería el negocio de sus vidas. Les presento el plato Crispy Chicken Bowl, contiene lo que son bolitas de nuggets, es empanizado con cereal, chía y contiene seis verduras, palta y la manito icónica de piccadeli. Aquí le presentamos la historia de Piccadeli, un restaurante que revolucionó y puso de moda la comida saludable entre los peruanos. Amigos de Crónicas de Impacto, bienvenidos a Piccadeli. A mí me gusta la innovación, crear, soy bien soñador, siempre soy muy pendiente de la experiencia del usuario y me gusta ver a mis clientes sonreír. Víctor Hugo de la Cruz está más que feliz por todo lo que ha logrado en Piccadeli. La satisfacción de ir logrando avances y mejoras y sobre todo ver que tu equipo crece y pasas de un equipo de ocho personas a cien, que tienen sueños y que vas creando una empresita que va agarrando forma, agarrando estructura y va generando un impacto y trascendencia si la marca empieza a sonar, tiene una satisfacción que no tiene precio. Él comenzó este emprendimiento con su amigo de toda la vida, Alonso Gaviria, en el año 2014. Yo estaba viviendo en Chicago, estudiando innovación en productos y servicios y ya estaba soñando con la idea de poner un restaurante saludable que se adapte al estilo de vida del oficinista moderno, que es acelerado y quiere todo para ayer. Víctor Hugo tuvo que dejar su trabajo como economista para comenzar con un proyecto que tuvo en mente desde siempre. El tema saludable viene un poco más por mi experiencia trabajando estos nueve años previos que había trabajado en el mundo corporativo. Ese mundo le permitió conocer las necesidades del oficinista, que no suele tener tiempo para almorzar. Era banquero, trabajaba en San Isidro, por eso que un poco entiendo el movimiento oficina y entiendo cuáles son los drivers por los que se tiene que comer rápido. El formato de Picadeli lo que busca es acortar esos tiempos, de tal manera que los locales sean más pequeños, más óptimos en espacio por metro cuadrado y puedan ser lugares más de armado y de experiencia de rapidez para el cliente. Hace diez años no había restaurantes saludables. Pocos se atrevían a incursionar en esta propuesta en el Perú. Y me acuerdo que hoy un día pasaba por acá, por la calle Enrique Palacios, y acá había un local de motos que lo habían dejado. Yo veo el letrero alquiler. Pero sus sueños eran más grandes que sus miedos. Inicialmente con mucho miedo, pero la acogida del público fue alta del día uno. De hecho teníamos colas y nos desbordamos, ¿no? Éramos un equipo chiquitito, éramos siete personas. El equipo lo fuimos jalando de diferentes lugares, que los vi trabajar en otros lados y le dije, oye, dejé mi tarjeta, le dije, llámame si quieres trabajar, le contaba el proyecto. Y armamos un buen equipo. El negocio comenzó a crecer en los primeros años. Y con ello aparecieron nuevos puntos de ventas. Hasta que llegó el año más difícil de los emprendedores. La pandemia del 2020. ¿Las ventas cayeron en ese momento? Claro, o sea, fueron dos meses donde todo se paró, ¿no? Fue duro porque la incertidumbre te mataba. Pero ese oscuro rumbo que tomó Piccadeli no duró mucho. Al poco tiempo la empresa comenzó con los deliveries, donde se volvieron expertos. Tuvimos miedo, pero teníamos mucho optimismo. Y siempre el mensaje hacia adentro y hacia afuera fue de optimismo. El formato de Piccadeli es un formato que está muy preparado para el delivery. Realmente fue mágico porque empezamos a crecer en pandemia. El crecimiento del emprendimiento fue abismal. Hoy en día Piccadeli es una marca que ha calado mucho en el corazón de su cliente. Es una marca líder en la categoría saludable. Hoy Piccadeli tiene una extensa carta de platos salados y dulces. Les presento el plato Crispy Chicken Bowl. Contiene lo que son bolitas de nuggets, es empanizado con cereal, chía y contiene seis verduras, palta y la manito icónica de Piccadeli. La carta de Piccadeli tiene una gran variedad de productos para el gusto de cualquiera. Lo mejor es que podrá comer un plato delicioso con los nutrientes que se necesita en el día. Esa es la ensalada King César, que tiene jamón 100% pechuga de pollo, libre de grasas. Esa es una tocino, tiene queso parmesano. Tiene bastante queso parmesano. Bastante, bastante, nunca puede faltar. Algo que me gusta y me llama bastante la atención es esta galletita de Piccadeli. Esa es un patrimonio cultural de la marca. Bueno, simboliza la buena elección. Esa es el arma tu bowl. La gente puede armar sus bases, sus toppings, que están divididos por atributos funcionales. Claro. Antioxidantes, los crunches, los proteicos. Vemos acá carbohidratos, que viene a ser la quinoa. La quinoa, la quinoa perlada. La proteína, bonito. El cuello al horno. Y las ensaladas, que son fundamentales. Qué rico. Así es. Este negocio de comida saludable que iniciaron dos amigos hace 10 años, hoy cuenta con 8 puntos de venta en Lima. ¿Alguna vez has llorado por amor? Yo también. Bueno, creo que todos hemos tenido momentos buenos, malos, conquistas, fracasos, en fin. Ahí nacen los boleros, las canciones, todo el despecho, ¿no? Págame la pensión, me voy a cortar las venas, en fin. Pero es que a veces eso ocurre. Y Crónica de Impacto salió a la calle a preguntarle a la gente, ¿no? ¿Cuándo he llorado y por qué llora por amor? En el camino del amor todos hemos experimentado alegrías y tristezas. Por eso queremos saber por qué la gente llora por amor. Creo que fue una decepción amorosa cuando estaba en el colegio. Simplemente terminamos y creo que fue porque sus papás no querían que la viera. He llorado un montón de veces por amor, porque me terminaron. El amor se acaba. Además que yo soy llorona, llora por todo. ¿Qué se terminó nada más? Por la situación. ¿Cuándo he llorado por amor? Obvio, ¿quién no? Porque me rompieron el corazón, ¿no? En su momento. Pero de ahí creo que te das cuenta que no lo valen, ¿sí? No. Nunca. Nunca. No le creas, ¿ah? No le creo. Todos hemos llorado alguna vez. Porque una vez me enteré que me engañaron, por ejemplo. Tú le engañaste. No. Él no, él no. Esta semana Crónica de Impacto nos presentó también una historia conmovedora. La de Bella, una perrita con una parálisis parcial y que fue rescatada, adoptada y es cuidada por obreros de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Ella es bella, una perrita que hace dos semanas podía caminar libremente. Verla así me da mucha pena en realidad. Pero tengo la esperanza en que ella va a volver a caminar. Hasta ahora nadie sabe lo que le pasó. Apareció el domingo 15 de agosto en una de las obras de la Universidad Agraria. Y sin poder moverse de la mitad de su cuerpo. Siento un dolor también, ¿no? Conta si podría hablar, nos diría, ¿no? Qué es lo que pasó, pero no tenemos, no sabemos qué es lo que ha pasado realmente. Y verla así también. Vas a estar bien y vas a seguir como siempre de ahí. Es una gran perrita. Eran las 7 de la mañana. Como de costumbre, el señor Adán rondaba una de las obras de la Universidad Agraria. Fui a verlo, entonces estaba... Le había dado parálisis, la cintura era para abajo, no se mueve nada. Estaba ahí arrastrándose ahí. Él encontró a Bella así, intentando caminar desesperadamente. Bella es una perrita de 8 años y hace 2 llegó a una de las obras que se realiza dentro de la Universidad Agraria, donde la adoptaron. Por suerte, se cruzó con estas nobles personas que la acogieron desde el primer minuto que la vieron. Bueno, llegó al principio como cualquier perrito asustado, ¿no? Porque no sabía a qué personas estaba conociendo. Y con el transcurrir de los días, en realidad ella ya se fue ganando el cariño. Una perrita que siempre era amable, se acerca a ti y bueno, la conexión que tuve con ella fue inmediata en ese sentido, ¿no? Y como que temerosa, no quería acercarse, no quería entrar, nosotros le dimos comidita, agua y poco a poco, los dos días siguientes, más o menos, ya fue entrando. Bella era una perrita muy juguetona y le encantaban las fotos. Ella siempre era bien juguetona, por ejemplo, nosotros normalmente ingresamos acá a las 6.50 de la mañana, por ejemplo, y ella estaba despierta, estaba en la puerta, así toda chiquita como la vía. A ver, ¿quién no ha lustrado su zapato? Hola, Bella. Tratar de que Bella vuelva a su vida anterior, que era corriendo, saltando, siendo tan feliz como esa. Era muy traviesa, muy juguetona, persigía a los gatos de la universidad, entonces sí, era un perrito muy divertido en realidad. Por la condición de la perrita, este grupo de ingenieras logró recaudar algo de dinero y comprarle una silla para que pueda caminar por la obra. Es triste, pues, o sea, verla en un rincón de lo que siempre estaba por acá, por allá andando, o entrando a las oficinas a saludarte o a pedirte comida, pero siempre entraba. Esta fue la historia de la perrita Bella, quien hoy necesita más que nunca de su apoyo y buen corazón para que pueda recuperar la movilidad de la mitad de su cuerpo. Pues cualquier apoyo económico que ustedes quieran brindar o alguna opinión de algún lugar donde puedan hacerle estos tratamientos. Apoyos al número 947-113-748, al YAPE o PLIN. Esta semana hemos tenido un caso muy doloroso en el fútbol. Un joven jugador uruguayo de 27 años murió de un infarto que le dio en plena cancha de fútbol. Al final se supo que había tenido una arritmia detectada de joven, pero no se cuidó. Acá mismo le hubiéramos tenido tres casos. Yo recuerdo el de un chico, Jair Clavijo, chiquillo del Sporting Cristal, 17 años, que murió también en el Cusco. Ha sido muy frecuente. ¿Qué está ocurriendo? Crónica Impacto nos cuenta que los males cardiovasculares se han convertido en la tercera causa de muerte que tenemos en el país. Y no solo en personas mayores, también en jóvenes. Y hay que cuidarse, hay que estar atentos a ello. En una persona mayor un infarto puede ser controlado. En un joven es fulminante. El incremento de infartos en jóvenes tras la pandemia preocupa a los médicos de todo el mundo. Ya es un hecho concreto, es una realidad. Después de la pandemia del COVID, el incremento de muertes por infarto en 14% y a predominio de los jóvenes. No, la verdad no tenía conocimiento de ese dato. Conozco gente que sí han tenido algunos detalles con ese juez. ¿Problemas al corazón? Sí. Un silencioso problema que ya afecta al golpeado sistema de salud del Perú. Tenemos un grave problema en el país porque los jóvenes cada vez se infartan más y no los estamos atendiendo como deberíamos de atendernos. El aumento de problemas cardíacos a temprana edad ya es una realidad. Del 2021 tras la pandemia a fines del 2023 hubo un incremento de más de 20% de infartos en pacientes jóvenes adultos, según el INCOR. En los últimos 10 años ha habido un incremento de la muerte por infarto, sobre todo en los jóvenes, entre los 20 y los 50 años. Pero después de la pandemia, es decir, después desde el año 2021, lo que hemos observado es algo peor. Un incremento de muerte por infarto en jóvenes en un 14% que nos está preocupando mucho. Solo en el Perú se reportan 40 infartos al día. Cada 30 minutos ocurre uno. Reconocer los síntomas es muy importante. La sensación de ahogo, falta de aire. Y lo otro que también es característico son las palpitaciones. Usted está sentado viendo su televisión y de pronto siente que en el pecho algo le late demasiado acelerado, palpitaciones. En los años 80 y 90, estos males eran considerados propios de la tercera edad. Pero en el 2024 ya es un problema con el cual llegan muchos jóvenes a los hospitales. Así lo confiesa el cardiólogo Marco Almerí. En este 2024, los jóvenes cada vez más presentan infartos cardíacos, arritmias cardíacas, en general enfermedades cardíacas. Cada vez tenemos personas de 30 años con hipertensión arterial crónica. Básicamente ya no se hace actividad física y estamos comiendo mal. Para los especialistas, la respuesta estaría en el deterioro de la calidad de vida causado por los malos hábitos. Los niños comen mal, mucha comida chatarra, mucha comida procesada. No están haciendo la actividad física y mucho sedentarismo. Le estamos robando muchas horas a nuestros sueños. Nos estamos acostando a la medianoche y el joven tiene que dormir al menos 7 horas. Lo otro importante es que los jóvenes tienen que dejar de fumar. No hay ninguna duda que la nicotina te predispone a tener un infarto cardíaco. La muerte del futbolista uruguayo Juan Izquierdo de 27 años por un problema cardíaco en plena Copa Libertadores en Brasil ha conmocionado al mundo. La muerte del futbolista uruguayo Juan Izquierdo de 27 años por un problema cardíaco en Brasil ha conmocionado al mundo. El futbolista uruguayo Juan Izquierdo muere días después de desplomarse durante un partido en Brasil. Un futbolista uruguayo muere tras colapsar en un partido. El futbolista del Club Nacional de Montevideo estaba jugando en el Estadio Morumbí de Sao Paulo cuando de pronto se descompensó. Se desvanece por una arritmia cardíaca, lo ven en el círculo. No, pobre, es un deportista, ¿no? ¿Cómo puede ser que una arritmia le aparezca ahora? En este caso del jugador uruguayo Juan Izquierdo, lo que él ha tenido es un sobreentrenamiento. Pues ha tenido una fibrilación ventricular. Esta fibrilación ventricular es una contracción caótica, desordenada del corazón, que termina por no lanzar nada de sangre. Como si el corazón estuviera detenido. Y las neuronas del cerebro solo esperan cinco minutos. Entonces las neuronas se mueren y aparece lo que se llama la muerte cerebral y o muerte encefálica. Por eso, la mejor herramienta siempre será la prevención, la buena alimentación y la actividad física, que según la OMS debería ser al menos una hora al día. 19 años. ¿Siempre haces ejercicio? Todos los días. En la pandemia estuvimos dos años prácticamente sentados en casa trabajando, solo comiendo. Yo por lo personal subí de peso, subí 20 kilos. Para salir de mi rutina nada más, fue lo único que me motivó a querer meterme en el gimnasio. Más solicitan extractos verdes, jugos verdes y también los alimentos, más dietas. ¿Quiénes son los que vienen más? Mayormente vienen más jóvenes. Es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Cuídelo y no se olvide de siempre acudir al médico. Se desvanece por una arritmia cardíaca. ¿Lo ven en el círculo? No, hombre. Hay una gran especialidad en el bar, el bartender, que es el que realiza no solo extraordinarios cocteles, con mixología y todo eso, sino a veces también una serie de acrobacias, ¿no? El flair que le llaman también. Beto a saber nos presentó Juan Carlos Ruiz, un talentoso bartender que nos va a representar en un mundial. Carpintería, mecánica, yo me he metido, yo soy multifacético. O sea, tú me pides algo, yo lo hago, yo lo hago. Y ahora haces tragos. Yo ahora hago tragos. Y endulzas a la gente, endulzas al pelú. Y los he borrachos. Y hasta de limpiacasa, hasta, digamos, de casa el hecho. De todo. Yo he tenido una niñez bien sufrida y a raíz de eso he jalado un lema mío, el sufrimiento, comértelo en el sistema. Y eso es lo que he hecho. ¿Tú sueñas con representar al Perú? Sueño. Y lo voy a hacer. Usa frascos de mermelada en lugar de shakers y tapitas de licuadora a modo de onceras. Juan Carlos Ruiz es un barman con un estilo, digamos, particular. Es un hijo de Villa María del Triunfo, que a los ocho años recibió como primer regalo un betún para sacar lustre a los zapatos de los señores del centro de Lima. Si bien fue el abacarros, limpiacasas y ambulante, hoy goza siendo una celebridad en redes sociales. Mientras se prepara para afrontar el torneo internacional más importante de su vida. Uno que lo pondrá como en vitrina copera y le dará la gran oportunidad de representar al Perú a nivel mundial. Barman con estilo en Beto Saber. Juan Carlos Ruiz Oategui es el tercero de cuatro hermanos. Tiene 32 años y de niño. Tuvo que trabajar no para vivir, sino más bien para sobrevivir. Cuenta que en sus cachuelos callejeros veía niños con juguetes y ropa nueva. Y él solo soñaba ser como ellos. No tuvo padre, pero con su madre afirma, bastó y sobró. Convierte el sufrimiento en éxito, le decía ella, mientras él luchaba con betún en mano para sacarle lustre a la frase. Mi mamá lavaba ropa. Me acuerdo de los fines de semana. Llegaba viernes para sábado y mi mamá cocinaba su causa rellena, su mazamorra, su papita rellena. Y somos cuatro hermanos. Los cuatro nos teníamos puntos diferentes donde nos íbamos a vender. Acabamos con su fuente. Y si no, traíamos la plata. Ya, imagínate. Teníamos 10 años y mi hermano mayor se iba al centro de Lima. Se iba con unos baldes. Nos íbamos con un grupito de la zona y nos íbamos al centro a lavar carros. Y de la nada se me ocurrió ayudar a un tío que ilustraba botas, que tenía su cajita. Pero he hecho de todo. Juan Carlos es chef y licenciado en educación. Pero no sería sino hasta 2011, donde destacaría como bartender. Sin embargo, por esos azares de la vida, entraría al mundo del TikTok sin saber que una década más tarde, aquel chico tímido que nunca imaginó contar con más de cuatro amigos, hoy se conformaría con tener un millón de seguidores. Me vio ir al mercado a comer y no sé cómo una de mis amigos noción pasa, se cruza. Ellos estudiaban marketing y publicidad, me acuerdo. Y me dice, oye, cámbiale ese nombre, bartender tabla, es muy largo. Y me acuerdo que Jocelyn, una compañera que está en España, me salió de pegar, vamos a estar ahí mismo. Y escuche mi CEO, ese nombre de pegar. Fue así como en el medio de la pandemia, Juanca, como era conocido entre los cerros de Tablada, creó a Barman con Estilo, su peculiar alter ego, un bartender que ha encontrado la forma perfecta de mezclar los secretos de la coctelería con el arte callejero. Entonces Barman con Estilo ha creado un mundo en redes que con lo tan pequeño que tengas, puedas crear un cóctel y puedas divertirte, puedas pasarla bien sin salir de casa, económicamente vas a gastar menos, o sea, todo ello se adjuntó. Estas son las cocteleras que los bartender tienen en casa. Por lo general. Por lo general. Pero yo uso mi shaker. Y si en caso no tengo mi oncera, mire, esta es la tapa de la licuadora. Y esta tapa equivale a la misma cantidad, que tiene dos onzas. ¿Quién diría que 13 años después de la primera vez que preparó su primer trago en un quinceañero de ticleo chico? Hoy, Ruiz está a punto de representar al Perú en el Mundial de Bartender Portugal 2024, de 99 competidores de todo el país, que se presentaron en el torneo clasificatorio para este certamen internacional. Juan Carlos quedó entre los diez mejores, el top ten, que se medirá en la final este próximo 26 de julio. Más que uno, hoy tenés una oportunidad para demostrar el potencial que uno tiene como bartender y no como barma, vamos a decirlo, sino como bartender. Existen retactores tuyos también. Sí, claro, sí, claro que sí. ¿Y qué cosas te dicen? Un montón de cosas adjetivos, descalificativos que no tienen sentido. Por ejemplo, que tú no eres bartender, que descalificas a la carrera. Pasa por un tema de perseverancia, empeño, lucha diaria, sacrificio, amor por lo que te gusta, por lo que haces, por lo que quieres lograr. Sube cuatro videos al día, se graba sin ayuda y hoy le llueven contratos de marcas de bebidas. Desde el ñañito, quiero tu agüita de coco, hasta el papi, por ahí no. Los nombres de sus principales creaciones de tragos, multifacético y estrella de redes sociales. Este es el hombre que dejó de llamarse Juan Carlos Ruiz para convertirse simplemente en bartender con estilo. Tú sabes que conoces la cosa bien siempre de a vida. Es lo que siempre me decía mi mamá de chiquito. Más que feliz, me siento satisfecho con lo que estoy logrando ser. Beto Saber sigue presentando a los políticos que en la cocina nos demuestran más habilidades que en el Congreso. Es el caso de Edward Maraghan que estuvo con nosotros en Políticos a la Hoya. La cocina no tiene ciencia, sin embargo, esta noche voy a cocinar con un científico que seguramente tendrá mucha pericia en la mezcla de sustancias. Esta noche estamos en el restaurante Mozart y nuestro invitado es el congresista Eduard Málaga. ¿Cuántas verduras son en total? Pimiento, cebolla, zanahoria, jolantao. Cuatro. Cuatro. Ya, ya empecé con jolantao. Escoge una más y yo pico las otras. Qué vivo, qué vivo. Ah, ¿quieres que yo pique esto? Sí, claro. Se llama atún en costra de ajón. Perdón, salmón en costra de ajónjolí. Y este, no tengo la menor idea que es, pero aprenderemos. Eduard, la gente no sabe, pero de acá te vas a probarme en vivo. ¿Cómo se siente esa agenda de estrella? Un poco estresado, ¿ah? Sí, claro. Un poco estresado. Bueno, luego vamos a hablar de este tema de la pandemia, de las víctimas y la denuncia constitucional. ¿Y eso te tiene insomnio? Sí, no es solamente un acto político, no es solamente, uh, estás acusando a A, B o C, sino que me retrotrae automáticamente a esa época de tanto sufrimiento. Donde yo mismo estuve fuera, hablábamos de equipos científicos. Yo tuve un equipo de científicos ayudándome toda la pandemia. Entonces es un momento, no sé, bastante difícil de recordar. Tú me decías que has dormido muy mal y eso me lleva a preguntarte si haces algo para dormir mejor. ¿Tomas algunas pepas? ¿Tomas algunas pepas? ¿Masanilla, valeriana? No, trato de no tomar pepas. ¿Melatonina? No, nada de eso. Como te dije, lo que hago a veces es, aunque no parezca, o bajo al gimnasio, es que no se nota, o me pongo a tocar música. Pero uno no va al gimnasio para que se note, sino para sentirte mejor, ¿no? Exacto, porque después de eso estás mucho más relajado, duermes más. Digamos que a nuestra edad ya no estamos para ir a competir, esto es guerra. Así es, así es. ¿Tenemos la misma edad? Yo soy año 69. Ah, yo soy mayor por un año, yo soy 6'8. Eres mi senior. Pero pensé que Pedro y yo teníamos la misma edad. ¿Él también en el 69? Él también es 69. Él es el 13 de febrero, o sea, es un poquito mayor que yo y un poco menor que tú. Ya acabé, ¿ah? ¿Nos vamos? Qué competitivo eres, oye. Te preguntaste si se debe cocinar. Está muy bien. ¿Esto o...? ¿Pero qué pasa con el colantado? ¿Acá? Ya. Ah, quiere más finito. Más finito. Bueno, yo sí te confieso que necesito algunas ayudas para dormir. Un vino, sin exagerar, ¿no? ¿Te da sueño el vino? Sí, ¿no te da sueño el vino? No. Mira, todavía acabé, ¿no podemos ir? No, no podemos. Oye, no sé cómo ha cortado, no llegó hasta abajo. ¿Por qué? ¿Qué? He estado haciendo origami. Mira, no sé qué pasó acá. Está hecho de la flor. Pero raro. Sí, pero no sé si paró. ¿Pero? Qué raro. El cuchillo. El cuchillo no entra bien. Bueno. Ya, pero... ¿Esto tiene que ser más chico también o no? Ese está bien ahí. ¿Lo dejo ahí? Sí. Ya, ok. ¿Tú no sientes que han sido los propios estados, los propios presidentes, los propios partidos, los que han contribuido a pauperizar cada vez más la política, a pacharaquearla, a malbaratearla? Pienso, por ejemplo, en el referéndum de Vizcarra. Pienso, por ejemplo, en esta elección absurda, en la que va a haber 40, 50, 60 partidos, que es ridículo. Entonces, ¿quién permite eso? ¿Quién pone las reglas de juego? Porque claramente lo están haciendo con una intencionalidad. No es casual que de repente tenemos una playa de candidatos que no van a caber en la cédula. O sea, esto es parte de un plan. Mira, hago un disclaimer. No soy, por definición, antifujimorista, pero creo que todo empezó en los noventas. Y entonces estaba acá. Yo no vivía aquí. ¿Por qué crees eso? A ver. ¿Por qué? Porque antes de, hablemos 60, 70, 90, la política era la expresión de una actividad ejercida por personas bien formadas, con trayectoria, con oratoria, quienes admirábamos. No, si decías, caray, esta persona es alguien a quien admirar, ¿no? Con algunas excepciones siempre. Y de pronto, en los noventas, todo se banalizó. La prensa se banalizó, la política se banalizó, el espectáculo se banalizó. Tú dirías que... La radio, la prensa chicha. Fujimori es el rostro de esa vulgarización de la política. Vulgarización, vandalización. Pero te olvidas de alguien, ¿no? Que fue anterior a Fujimori. Belmont. Ah, claro. Claro, el hermano. Ricardo Belmont empezó con ese discurso de basta de políticas tradicionales, todos son unos corruptos, yo soy un hombre del pueblo, como tú, ¿no? Claro. Un hombre, un ciudadano de a pie. Es cierto, y también, pero hablo del gobierno de Fujimori porque, claro, eran gobierno y determinaban lo que pasaba en el país. No, claro, además, no te olvides de la campaña, un peruano como tú. Claro. ¿No? O sea, estaba enfrentándose al intelectual, elitista, que venía de Europa. Y venías con los bailecitos, el tractorcito y todo lo demás. Y el tractor y todo, ¿no? Entonces, es una popularización excesiva de la política. Por eso dije pacharaquización, porque me parece que la política se ha pacharaqueado. Se ha pacharaqueado. Vamos a los comerciales y también viene tu mejor compra, la gran final con Jean Piero Díaz.